Dicen que todo el tiempo estoy triste Me gustaría pensar que todo cambiará Pero la verdad ya no saldrá A menos aquí Dicen que los amores no existen Que vivo de una ilusión Mirando fijo al sol Faltos de ilusión para vivir A menos aquí Todo lo que nos corresponde Estar tan desahuciado hoy Hoy Dicen Tanto que no les permite Su miserable razón Su pobre corazón No haya una canción Para cantar Al menos aquí Al menos aquí No hay una canción